Muy emocionado, es la primera vez que se entrega una constancia de mayoría. Anteriormente el procedimiento de elección a rector era diferente, se terminaba la elección, se le tomaba la protesta y empezaba, se entraba en funciones. Ahora, bueno, pues con el reglamento de elecciones de la universidad, se contempla de esta manera, o sea que haya una constancia de mayoría. Tiene su lógica porque a partir del proceso hubo un periodo de tres días, me parece, para que los otros candidatos pudiesen haber presentado alguna impugnación. Me parece que no la hubo, entonces lo que sigue de acuerdo con el reglamento es la entrega pues esta mañana de la constancia de mayoría y el día 14 la tomo de protesta. Rector, ¿ya definió cuáles serán sus primeras acciones en cuanto tome? Ahora sí que las riendas de la Universidad Juárez del Estado. No, bueno, pues la primera función será el tomar la protesta a los nuevos funcionarios. Ya los decidió. Todavía no los tengo, todavía no los tengo, o sea, estarán listos para el día 14 y se darán a conocer. Y bueno, pues estaré en funciones una semana, inicia el periodo vacacional y entrando a vacaciones nos abocaremos a las revisiones de los contratos colectivos de trabajo. El criterio para escoger a su equipo, ¿cuál va a ser? El criterio para escoger al equipo, bueno, pues la idea es que sea un equipo de trabajo con experiencia, que sean universitarios distinguidos y que sean, bueno, pues los mejores perfiles para sacar adelante el trabajo de la universidad. ¿Qué contempla esta revisión de los contratos? La revisión de contratos es cada año, contempla, bueno, pues el incremento salarial para el 2019, contempla el resarcir las posibles violaciones del contrato colectivo de trabajo que pueda haber y también, bueno, la revisión en cuanto a las prestaciones tanto de los trabajadores académicos como de los trabajadores administrativos. ¿El tema FEUD va a haber alguna injerencia en lo que ocurre con Fabián Agnariati y su hermano? Mire, la ley orgánica de la universidad es muy clara en cuanto a que las cuestiones estudiantiles las deben dirimir los propios estudiantes. En este caso yo tengo entendido que la junta directiva de la universidad está llevando a cabo una investigación, concretamente con el caso Fabián y bueno, pues estaremos atentos de cuál sea el dictamen y en todo caso no es el rector el que decidirá la suerte de Fabián, sino es la honorable junta directiva universitaria. ¿Cuánto va a haber invitado a sus contrincantes a formar parte de su equipo? ¿Será, ya evaluó a sus perfiles para ver en dónde quedarían? No, yo no lo dije de esa manera, yo dije que, o sea, platicaría con ellos para invitarlos a ellos y a sus equipos al trabajo de la universidad, pero no he pensado yo en que ellos tengan alguna posición dentro de la universidad. ¿Cuál es su análisis de la proyección financiera de cierre de año, los cumplimientos obviamente de los compromisos decembrinos, de aguinaldos, etcétera, y de presupuesto 2019? Mire, la universidad, bueno, pues cada año tiene problemas con el pago de las prestaciones de fin de año. Este año tengo conocimiento de que no ha sido la excepción, por ahí faltaban alrededor de 70 millones para dar cumplimiento a todos los cumplimientos de fin de año. Tengo la información también, la corroboraré en un rato más con el rector de funciones. Me parece que ya hay un avance, que esta universidad podrá cumplir el día 10, 11 de diciembre con el pago de los aguinaldos a todos los trabajadores de esta universidad. ¿El proceso de entrega y recepción cuándo se llevará a cabo? ¿Perdón? ¿El proceso de entrega y recepción? El proceso de entrega y recepción iniciará el día de hoy, de hoy por la tarde, no es seguro, creo que a las 6 de la tarde, y esperamos darles celeridad para que el día 13 ya tengamos la, ya hayamos recibido todo lo que tengamos recibido en el proceso. ¿Su expectativa presupuestal para el próximo año cuál es? ¿Perdón? ¿Su expectativa presupuestal para la universidad del próximo año? No, bueno, pues, mire, la verdad es que está algo incierto porque, pues, apenas tenemos unos días de que inició el nuevo gobierno. Yo espero que haya un incremento considerable al presupuesto, que no lo van a dejar igual que este año, pero también estoy consciente de que yo no, yo no, o sea, estaré esperando a que nos llegue el dinero ordinario, sino que además de esto, pues, yo haré las gestiones necesarias para que esta universidad tenga más dinero y pueda cumplir con sus compromisos. El augeo de la vida está entre la cita.